¿Qué es la operación de Antioquia? Con Yara hemos afianzado una relación técnica importante debido a que nuestro equipo técnico está en constante capacitación y retroalimentación, tanto de Yara hacia nosotros como de nosotros hacia Yara, intentando fortalecer esos canales técnicos para transmitírselo a nuestros productores aliados y a nuestras unidades productivas. ¿Qué es la operación de Antioquia? 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 Colombia tiene mucho futuro hablando de aguacate. Hay muchas hectáreas donde el cultivo todavía puede crecer. El consumo a nivel mundial va creciendo aceleradamente. Este es un pequeño aporte que Cartama, de su equipo técnico, quiere ayudar a todos como un gremio, donde esperamos que estos tips nos ayuden a superar esas 20 toneladas por hectárea para que seamos mucho más competitivos en el mundo del aguacate.